Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Ah, muy interesante. Le presento a Su Majestad, a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. A finales de los años 40 sucedió en Hollywood una súbita vuelta al cine mudo. Pero en esta ocasión, los motivos no fueron los que hoy pueden hacer a la estética de una película. Sino más bien, la hipocondría de una democracia voluble. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar. El mando en el gobierno significa poder político. Y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. La persecución del pensamiento progresista llevó a que populares autores tuviesen que emigrar o no volver a Estados Unidos para seguir con su trabajo. Y un caso de renombre fue el de Charles Chaplin, conocido, entre otras cosas, por explotar en toda su inmensidad discursiva ante injusticias como la conocida caza de brujas. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine... En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero déjame... Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permite...? Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Y entrar en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero si... ¿Soy libre para viajar? Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si posee un pasaporte. ¿Quieres dejarme que...? Solo si posee un pasaporte. ¿Lo necesitan los animales? No, me... ¿Has terminado ya? Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique...? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ella. ¿Y la libre empresa? Hablábamos de pasaportes. Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. Ahora deja... ¿Puedo entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el autotrust? Si me dejas decirte algo... Ni soñarlo. ¿Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados? ¿Quieres callarte? Ni soñarlo. El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Y si vuelvo a la vista 60 años atrás... Ahora se me ha olvidado lo que quería decir. ¿Y la bomba tomó? La fibra militante del artista había perdido ya su miedo escénico con tiempos modernos. Había celebrado su puesta de largo con el gran dictador, pero fue con un rey en Nueva York cuando la palabra hablada, puesta a irse del convento, dejó caer el velo que impedía al oído vaquero descifrar lo que para otros era de sentido común. ¿Ustedes de su clase creen que la bomba puede resolver sus problemas? Escúchame, mocoso. El hombre tiene hoy exceso de poder. El imperio romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la revolución francesa. ¿Por qué? Yo... Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humanas. ¿Qué significa todo este jaleo? ¿Qué significa todo este jaleo?